Gracias, Presidenta. Por supuesto que me uno a lo que dice la compañera Alicia Tapia, sobre todo quienes tomamos la carretera sabemos que y lo que hemos visto desafortunadamente en la carretera es de reconocer la valía y el trabajo que hace esta gente de la Cruz Roja y de reconocerse porque mucha de ella es, por supuesto, altruista. Pero si escuchamos bien todos, también es un reto para nuestro sistema de salud. Si mal no, escuché 84 comunidades de tres municipios que atienden no sólo en primeros auxilios. Esto es para no sólo guardarlo en la memoria, sino para estar muy atentos porque estos datos tienen que ser del conocimiento del Secretario de Salud para efectos de todo lo que se tenga que hacer porque ellos dan primeros auxilios, pero están fungiendo hoy día en estas comunidades como la única alternativa de salud. Eso es lo que escuché. No sé si los demás escucharon otra cosa. Entonces, me parece que habría que tomar cartas en el asunto. Estamos en junio, julio, agosto, septiembre. Escasos tres meses del primer año de esta administración y la que todos queremos que sea un éxito. Yo no creo que alguien quiera lo contrario. Entonces, valdría la pena guardar estos datos porque aquí mismo hemos expresado, cuando estuvimos, por ejemplo, en mi distrito, nada más ya a la Limón, recuerdo a Emir Bellos en su primer informe de gobierno poner como uno de sus logros haber firmado un convenio con Ticimín porque no había capacidad en el Estado de atender el tema de la salud. O sea, esta es la parte que hay que ver. Yo creo que esa es la parte en donde hay que incidir para tener un mejor sistema de salud y que la Cruz Roja siga siendo la Cruz Roja de primeros auxilios. Es cuanto. Gracias. Gracias.